Cuando nos encontramos haciendo las tareas de rutina en la comisaría, se presenta una parejita muy joven, muy joven, el cual el muchacho a los gritos nos pide auxilio, salgo afuera a ver qué era lo que estaba sucediendo y me manifiesta que su pareja estaba con trabajo de parto. Automáticamente, con las premuras del caso, solicito la presencia de la unidad sanitaria vía radial y al ver más o menos el estado que se encontraba la femenina, no pierdo el tiempo, busco un colchón y la primera oficina que tenía desocupada la llevé, le pido colaboración acá a mi compañera, a Yael, que me asista también, para mí es la primera vez que me pasa una cosa así. Ambos, ambos las primeras veces. Y bueno, tratamos de calmarla, las contracciones eran cada vez más fuertes y más seguidas. Nace el bebé, un hermoso bebé, minutos antes que llegue el servicio de sanidad. La teníamos en el colchón, tratando de calmarla y todo eso, justamente también colaboran con nosotros dos personales de gendarmería, bueno, en todo momento contenerla, contenerla hasta que, bueno, rompió bolsa y bueno, ahí nos pide cajito cuando ya venía. Un varoncito, un varoncito. La pareja femenina tenía 17 años, 17 años, el masculino debe tener unos 17 aproximadamente también. ¿En qué semana de gestación estaban? Estaba en la gestación ocho meses. ¿Tuvieron que cortar cordón umbilical ustedes? No, 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 eso lo hizo personal de la salud, sí. En el hospital después para ver cómo estaban ellos, el bebé estaba bien, ella estaba dormida, fueron asistidos bien, así que lo vimos, pero muchos, despeso y nombres, pero estaban bien ambos en el hospital. Sí, sí, nosotros nos acercamos después de él. Gracias.